El Fútbol Sevillano El Fútbol Sevillano El Fútbol Sevillano El Lora sale mañana con el 7 a la espalda Con el 7 a la espalda Va a volverlo con defensa Y también a que le salga Ni la Sevilla, ni la Sevilla, ni la Sevilla Que tiene los altitos de maravilla El Betilla salió al campo luciendo de blanco y verde El Betilla salió al campo luciendo de blanco y verde Mientras que la afición grita, el Villamarin se enciende Rogelio vivía en juego a todos sus compañeros A todos sus compañeros Mientras que suenan las palmas de unos cantos frianeros Y la Sevilla, y la Sevilla, y la Sevilla Que tiene los equipos de maravilla Los domingos por la noche Vuelven a las discusiones Vuelven a las discusiones Vuelven a las discusiones Que estaba fuera de juego Que son unos protestores Que Sevilla es más equipo Que vive en mi manje tierra Que vive en mi manje tierra Y esas son las discusiones Que se forman la taberna Y la Sevilla Y la Sevilla Y la Sevilla Que tiene los equipos de maravilla